Querida Jaberot, querido Jaberín, esta vez quisiera comentar un poquitico sobre noticias o desarrollo de noticias en el marco comunitario. Y quisiera resaltar dos o tres actividades muy exitosas. Una es la Asamblea General del Colegio Colombo Hebreo, quien en estos momentos, la Junta Directiva es un grupo joven muy profesional y que realmente le dieron un vuelco al manejo del colegio. No hablamos de la parte académica, sino de la parte general, locativa, arreglos, manejos financieros. Y realmente está cumpliendo una labor como junta que hace mucho que no tenemos un enfoque de esa manera. Tratar de mejorar al máximo nuestro colegio y punto, no tenemos que preocuparnos por lo que nos pasa. Alrededor. Y lo están logrando. Además, este grupo de líderes jóvenes tiene una cantidad de conocimientos en el manejo empresarial que no estábamos acostumbrados. Entonces la Asamblea fue realmente un ejemplo. El segundo fue una actividad que la Confederación de Comunidades Judías de Colombia organizó de Asbará para, por un lado, eclesiásticos de otras religiones, y también un día de Asbará completo para los delegados de comunidades emergentes que llegaron desde todo el país y se reunieron acá en Bogotá, un poquito menos de 250 personas, en un día completo con Madrid y Jim, que llegaron desde Israel también, y con líderes comunitarios. Y tratar de enfocar en el tema de Asbará a todo este gran número importante de las comunidades y de miembros de comunidades emergentes. Y por último, un pepazo de idea que tuvo Maccabi, que es organizar un encuentro de emprendedores. Y lograron vincular a personas muy exitosas, sea de la comunidad, y también trajeron de Israel un entendido en el tema de emprendimiento. Y esto es el primer paso únicamente para motivar a que más gente se encamine hacia nuevas ideas y nuevos quehaceres para mejorar, por un lado, su condición económica, pero también para mejorar la vida en general. El encuentro de emprendimiento que fue durante tres días, desde viernes a domingo, donde la gente participó muy disciplinadamente, y además surgieron ideas que se van a llevar a cabo en los próximos meses. Estamos en un momento muy positivo de creatividad comunitaria. Shabbat shalom, umemora.